Hola que tal, bienvenidos a una nueva edición de Info Pilar En este día miércoles 11 de noviembre del 2020 Vamos a estar repasando una hora con todo lo acontecido en el partido de Pilar Como siempre, por la pantalla de su canal 7 O el 40, aquellos que tienen decodificador digital Por la señal de cable telered Se pueden comunicar con nosotros al 0230-4427-240 Vía Facebook, nos buscan por Canal Pilar Vía Twitter, arroba Canal Pilar Nuestros estudios están en Hipólito y Trigolle en 6.55 Frente a la Plaza 12 de Octubre en el edificio de la Sociedad Italiana En materia informativa vamos a estar dando cuenta De algo que se viene hablando ya desde hace un tiempo Y tiene que ver con trabajos que se quieren realizar Y que se van a empezar a realizar en el río Luján Con ensanche, bueno, distintas agrupaciones ambientalistas Quieren hacer modificaciones a esos trabajos Si bien está todo avanzado Bueno, vamos a tener un testimonio en detalle De la red de... Coordinadora de la red de río Luján También vamos a estar con la visita Del subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires En el partido de Pilar Estuvo visitando el Club San Alejo También visitó el Polideportivo Bueno, vamos a tener los detalles Vamos a tener la palabra de Walter Turco Que va a estar presentando un libro mañana Y bueno, de qué se trata Se llama... Y no nos dejen caer Así se llama, tiene que ver con críticas A proyectos culturales Bueno, vamos a estar en detalles en nuestro noticiero Pero vamos a ir ahora a la placa de la cuenta De los casos del partido de Pilar Que siguen siendo, según se estipula Bajos en comparación con otras semanas Ayer hubo 54 casos En total hay 12.288 casos de COVID Desde que comenzó la pandemia En el partido de Pilar En cuanto a altas Hay 11.083 Hemos superado Ya llegamos a los 11.000 Digo llegamos porque somos partes de ese número Y 38 altas médicas En cuanto a fallecidos No se registraron fallecidos en la jornada de ayer Son 257 Desde que comenzó la pandemia Y la tasa de letalidad es de 2,09% Vamos a cambiar de tema Vamos a ir ahora a la palabra de Adriana Anzolin Es coordinadora de la red de Río Luján Bueno, en el programa Nuestro Tiempo Estuvo dialogando Una entrevista muy extensa Nosotros compactamos algunos minutos Para que nos cuente un poco La propuesta que tienen De distintos movimientos ambientalistas Y también que están ocupadas En el río Luján En ver cómo se pueden hacer Estas modificaciones que piden los vecinos Bueno, los detalles En la nota Porque próximamente empiezan Con el ensanche Las obras que se van a llevar adelante Son ilegales Porque toda obra de esta envergadura Necesita que se lleve adelante Una audiencia pública Que se hace según un procedimiento Que establece la normativa específica O sea, no es que llamamos a una reunión Y les explicamos las obras Se sigue todo un procedimiento Unos días antes Hay que dar aviso Por distintos medios El público Tiene que tener acceso A material informativo Sobre las obras Días previos Para ir informado A la reunión A la audiencia Y poder preguntar Hay que anotarse como orador Bueno, no se cumplió ninguna De estas cosas Entonces, bueno Nosotros hicimos un pedido De informes A través de un abogado Para ver Si tenían La declaración De impacto ambiental Esto es un Es una declaración Que deben obtener Una vez que se aprobó La evaluación De impacto ambiental De la obra Se hicieron las audiencias Etcétera, etcétera No nos contestaron El abogado Pidió pronto despacho Hace poco Y estamos Yendo a una medida cautelar Porque realmente No corresponde Que realicen las obras Sin haber hecho La audiencia pública Obviamente En este En este contexto Donde Ya está todo Tan avanzado ¿No? Es decir Si bien Estas obras Este Se comienza El proceso De licitación En la gestión Anterior En realidad La gestión O esta idea De hacer Un plan De Obras hidráulicas Se inicia Con Este Con el gobierno De Scioli Sigue con el gobierno De Macri Y continúa Con este O sea La actual La gestión También está Siguiendo adelante Con las obras Aun cuando no se haya cumplido Con las audiencias ¿Sí? O sea Que creo acá Para dejar las cosas En claro Que hay Responsabilidades Compartidas Por todas las gestiones Bonairenses La cuestión Está muy avanzada Este Es bastante difícil De De revertir Esto Y La verdad Que Las Las noticias Que vamos teniendo Acerca del Plan de obras Va Complicando Más las cosas Nos va Preocupando Más No tenemos Certeza De Que se abran Todos los puentes Que se iban a abrir Que con eso Estábamos de acuerdo O sea Se los iba a ensanchar Para que el agua Corra más fácilmente Nos enteramos Que Uno de los puentes Acá en la cuenca baja Uno de los puentes Ferroviarios Por Problemas Este Con La empresa Ferroviaria No se sabe Cuando se va a abrir Entonces No se está siguiendo El plan De obras Que sería lógico Que es primero Abrir todos los puentes Y después Empezar a hacer La rectificación Porque el agua Cuando se rectifica Llega más rápido Por lo tanto Tiene que haber sido Sacado primero Los obstáculos Que representan Estos puentes Para que el agua Pueda fluir Bueno Eso no está asegurado Entonces Uno de los problemas Una de las Cuestiones Que nos preocupan Es que no se acumule agua A la altura De Pilar ¿Sí? Pilar y Campana Porque este puente No va a estar abierto Y tampoco Se va a abrir El puente De la ruta 9 Que estaba Planteado En el programa Original Porque ese Puente Es muy angosto Y es un verdadero Obstáculo El estudio Original Hablaba Que dejó A Luján Fundamentalmente Lo que fue La Basílica De Luján Efectivamente La Confederación Andina De Fomento Este Que es la que ha dado El dinero Junto con el Fondo Verde O sea Ya lo han dado Al dinero Y las obras Tienen que realizarse Sin embargo Aún Al haber ingresado El dinero Aún así Se están haciendo Modificaciones En el plan Entonces Todo esto No justifica Digamos Que no se puedan Hacer las audiencias Públicas Y no se pueden Hacer modificaciones Porque indudablemente Vemos que están Modificando cosas Así que yo Este Creo que El dinero está Ahora no necesariamente Tiene que cumplirse Con exactitud Cada una de las obras Porque Por lo que vemos Al plan Lo están modificando Lo que sí Quiero llamar la atención Es que realmente Estos órganos Que dieron el dinero Tienen una serie De salvaguardas Ambientales Se llaman Y entre estas salvaguardas Consultan a la población Hacen consultas públicas Acerca de la opinión De la gente Nosotros tuvimos Oportunidad de participar En alguna de estas reuniones Que nos enteramos Casi de casualidad Porque no es que Hubo mucha intención De invitarnos Y la verdad Que fuimos clarísimos Que estábamos En contra Sin embargo Igual dieron el dinero ¿Sí? Este Realmente Es toda una Una situación Que Que se considera Muy poco La opinión De la gente Y cuando digo La opinión De la gente Estoy hablando De Gente De toda la cuenca Porque En el caso Específico De Luján Mucha gente Está pidiendo obras Porque quieren Que sacarse el agua De la ciudad Y yo eso Lo entiendo perfectamente Y ninguno De nosotros Quiere que haya inundados El tema Que hay que buscar Una solución global Porque por lo que Estamos viendo ahora Se va a sacar El agua de Luján Pero si no se abren Los puentes Acá abajo No sé si vamos A sacar el agua De Pilar Ahí teníamos Parte de esta Entrevista Que está en nuestro Tiempo Que es más extensa Y seguramente Vamos a tener Otras partes Para la semana Destacando Que están programando Una actividad Una reunión El día sábado Jornada nacional Por una ley De humedales ya Va a ser el 14 De noviembre En ruta panamericana Kilómetro 59 Ramal Campana Va a ser esta reunión Sobre eso Seguramente Vamos a hablar Más adelante Y otra más Tiene que ver Con que Hablaban en la nota Que está todo avanzado De hecho En minutos no más El presidente De la nación Alberto Fernández En Casa Rosada Va a estar firmando El contrato de préstamo Y garantía Para la puesta en marcha De la segunda etapa Del plan de manejo integral De la cuenca Del río Luján Y el programa Regional De transporte eléctrico De la provincia De la provincia De Buenos Aires Así que Es importante destacar Que ya se está firmando El convenio El tema es que Los vecinos Quieren interceder Sobre todo De estos movimientos Ambientales Para que haya Algunas modificaciones En este proyecto Sobre todo Como lo escuchamos El tema puentes Que bueno Si no los modifican Dicen que va a ser Como un cuello botella Esto es lo que están diciendo Los ambientalistas Y que va a ser complicado Para los vecinos De Pilar Vamos a ir ahora A la palabra De Carlos Abrebu Es integrante Del centro tradicionalista De Laomarsinos Habla del trabajo social Que estuvieron desarrollando Con ollas populares Y bueno Le mando un saludo A toda tu audiencia De paso Y gracias por venir A visitarnos Sagradora Bueno Comentanos un poquito Como surge la idea De esta olla popular Y bueno Esto empezó Viste Con la pandemia Con la cuarentena Esta Mucha gente necesitada Si Viste Yo soy Prácticamente nacido Acá en esta localidad Y conozco Los vecinos Las necesidades De cada uno Y bueno Y estamos ayudando A toda esta zona Con algunas Instituciones Algunos comerciantes Mucha gente Asiste Y estamos 160 porciones Más o menos Estamos entregando Y 160 porciones Bueno A toda la familia ¿Verdad? Claro Sí Viene una familia Y pide 5 porciones Y así Le estamos entregando ¿Y finalmente Alimentos Le están dando? Sí Alimentos Sí Fruta Pan Un poquito ¿Cómo hacen Para llenar la olla? Bueno Recibimos ayuda Del municipio Paula Nos está dando Una mano Reacondicionando También ahí El comedor Que Como no tiene Techo También se llueve Todo ahí Día de lluvia Son los días Que más necesitamos Hacer la olla Y bueno Y no podemos Porque Todos los días Lo están haciendo No, no Todos los jueves Hay que empezar Tranquilo Porque viste Que esto Es La idea Es hacerla Todos los días Si se pudiera La señora De ahí Va a seguir Después Viste Lo que pasa Que yo estoy Con algunas Otras actividades También Y es como Que estoy Estoy acompañando Bueno De todas maneras Son mucha gente No hay que llenar Esas ollas Sí, sí Por suerte Bueno Están ayudando Los comerciantes La cámara de comercio Nuestro centro Tradicionalista La murga Y no es Se va juntando Llegamos Llegamos bien Sí, con fruta Y todo Bueno Y Te cambió de tema La cámara de comercio Se estaba Realizando algunas reuniones Eso estaba Céfalo Se va ahí Normalizando ¿De a poco Cómo va? Sí, no Está Céfalo Sí Pero Tenemos presencia Judíica Todo Y Pero ahora Como está todo Este parate Ya Más adelante Vamos a arrancar Con relaciones Con la comunidad Para formalizar Todo de vuelta Bueno Son muchos Los obstáculos ¿No? Así que Y el tema De los centros Tradicionalistas Lo mismo ¿Verdad? No hay actividades Sí, no No hay actividades Tenemos el campo De 3 hectáreas Ahí El otro día Estuvimos haciendo Una pequeña huerta Viste que hay Una pequeña hacienda También Ahí va Castoro Bueno Hay algunos animales Pero Todavía nada Está todo parado Y bueno Siempre esperando Para Para ver Si ¿Qué sucede? Acá ¿Alguna necesidad Deben tener seguramente? ¿Querés dejar algún teléfono? ¿Un lugar donde puedan llegar Algunas donaciones? ¿Algunos que quieran hacerlo? ¿Colaborar? Bueno Si querés Te paso el número de teléfono Mío Y Lo pasamos en privado Bueno Bueno Buenísimo Cali Gracias por atendernos Y bueno Ojalá que esto termine pronto Y volvamos a ver A los gauchos ¿No? Andale Sí, bueno Muchas gracias Omar Por habernos venido A visitar A nuestra localidad Y bueno Te mando un abrazo A toda la gente Que te sigue Y bueno Gracias Vamos a cambiar de tema Mañana En el ámbito cultural Va a estar presentando Walter Turco A través de la plataforma YouTube Y con la conducción De esta presentación De Robledo Juan Manuel Robledo Bueno Va a estar presentando Su libro Y no nos dejen caer ¿De qué se trata este libro? Lo hablamos con el escritor Estoy hablando De Walter Turco Bien Este es un libro Que Bueno Se va a presentar Mañana jueves A las 7 de la tarde Se va a presentar A través Como dijiste Una plataforma virtual Que es YouTube Este Hay que buscar En YouTube A la editorial Que se llama TXT TXT ¿No? Este Es la editorial Si no buscar en Facebook En la página De la revista De la revista A veces cultural Que también Ya tuvo sus tiempos Y bueno Este libro Suma Suma Tres cosas básicas Por un lado La observación Y de Crítica Bien dicha Crítica No a las personas Todas las cosas Que hace el hombre El ser humano Es cultura Todas las cosas Que representa Todo lo que vemos Es el reflejo O es el resultado De su formación De su educación De su forma De bienestar Con la comunidad Bueno La consecuencia De todas esas cosas Es la cultura Entonces A veces no nos gusta No nos gusta Lo que vemos No nos gusta Pero cosas cotidianas ¿No es cierto? Que vemos Más allá de la función Que debe cumplir el Estado Pero las cosas que vemos Dicemos Esto no me gusta Cómo funciona Bueno Eso es cultura No me está gustando Entonces ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo mejoro? Bueno Con educación Con educación Esa es la propuesta Por otro lado Rejuntado De hecho Con una recopilación De todas las editoriales Que tuvo la revista En siete años Desde el 2005 Hasta el 2012 Que salía En versión papel Después ya salió En versión digital Y ya no había editoriales Pero bueno Juntar todas esas editoriales Que son muchas Creo que son 84 Algo así Y que muestran A través de siete años Esta observación De las cosas Que nos parecen Que tendrían Necesitaran Sentido común El más común De los sentidos Claro Y bueno Todo eso Hacia la cultura Y después hay Una tercera parte Con una propuesta La propuesta de cultura Que no hemos podido Llevar a cabo Ni cuando estuve cerca De la función pública Ni cuando Se lo aporté O me lo pidieron ¿Qué se puede hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno Cuando ofrecía Lo que quería hacer O lo que podía hacer Siempre me dijeron Que no Esa es la verdad Bueno Y tenés la oportunidad De plantearlo ¿No? A través de un libro Sí, así es La Iglesia No una de las partes De la Iglesia ¿Eso va apuntado Hacia algo En particular O por qué Para representar A Pilar? Mirá Dos cosas Pasaron ahí La foto Me la envió Me la regaló Mi amigo Cacho Velardocchio Es un excelente Cronista De toda la vida Él estaba un día Yo hacía El programa de radio Que también era La revista por radio Frente a una emisora Que estaba en una esquina En una plaza Y él estacionaba Frente a la Iglesia Todos los días Porque enfrente estaba El kiosquito Que te vendía el ticket Y un día Se ve en la foto Hay un tipo Limpiando Limpiando la cúpula Está agarrado Está agarrado de la cruz Y está limpiando Cepillando del cemento Estaban limpiando La iglesia Y él sacó la foto Porque él ya sabía En ese momento Que yo quería hacer un libro Con las editoriales De la revista Y me dijo Mirá Acá tenés la tapa del libro Y que se llame Y no nos dejes caer Haciendo alusión A la religión Y haciendo Al rezo Y bueno Y mostrar Y justo es la iglesia De Pilar Y yo soy de Pilar Así que Cerraba todo En una foto Creo que esa es la función Del cronista gráfico Nada mejor Que estar en el momento justo Y sacar Sacar la foto justo Así que te quedó eso Y dijiste En algún momento Voy a armar el libro Bueno Tenés la oportunidad De ahora presentarlo Y después obviamente Va a estar En lo que Tequisté va a hacer Todo lo que es la difusión ¿No? Sí Tequisté Ha hecho Dos cosas Muy lindas Ha dado la posibilidad De quien quiere tener El libro físicamente Ha hecho una pre-venta Con un precio Muy reducido O sea Costos reducidos Para poder hacer Esta pre-venta En papel Pero el libro No va a ser en papel El libro es digital Se va a publicar En las mejores plataformas Del mundo Ojalá Ojalá tengamos éxito Pero bueno Esa es la propuesta Este Como te decía Al final Se torna Hoy lo comentaba también Se torna aburrido Porque son Más de 100 puntos La propuesta De que se podría hacer Desde una Administración de cultura Este Y un organigrama De como armar Eso que sería Una dirección Una secretaría Lo que fuera Armarlo ¿No? Entonces este Bueno Ahí se torna un poco tedioso O aburrido Pero bueno Para el que le gusta El tema Va a poder Opinar Claro que lo mío También es una opinión No es la verdad Ni nada de eso Este Es la forma En que yo llevaría adelante Una gestión de cultura ¿Por qué crees Que por ahí No se dieron esto? Por ahí Un poco de rebeldía Un poco de que Siempre el gobierno Es difícil De ponerse en esos puntos ¿Por qué crees Que no se lograron En algún momento? Mirá Yo te puedo dar Dos ejemplos La respuesta Podría ser Por ejemplo Sabiendo el bien Que hace El agua potable Por ejemplo ¿Por qué no se invierte? ¿Por qué no se pone En redes de agua potable? Y la mayoría No Off the record No No en cámara Te va a decir Es que no se ve Ese bien Que vos le haces A la comunidad No se ve Claro Si vos das Agua potable Los resultados De eso Es eliminar Un montón de enfermedades Eliminar infecciones O sea Muchísimas cosas Cambian en la vida De una familia Si tiene agua potable Pero eso no se ve Entonces Como que Los periodos Cortos De administración Hacen que estén Siempre pensando En cómo mantener O mantenerse En la administración Y bueno Las soluciones Para mantenerse En la administración Ahí viene El título Del libro No nos dejes caer En eso Hay un ejemplo ¿No? El asfalto Escuché alguna vez Que dure cuatro años Eso era importante Para que después Lo vayan a votar ¿No? Supone Eso Claro Eso es acotar La respuesta Estamos en televisión Y hay que decirlo rápido Pero la idea es esa O sea No hay tiempo Para desarrollar planes Yo Pongo en el libro Me acuerdo Yo hice unos talleres Este Con chicos Muy chiquitos Este Sobre cuentos Escribir cuentos Y Claro Tuvo éxito Porque a los chicos Les gustaba Participaban Escribían cuentos Les publicamos Los cuentos En un par de libros Esto lo hacía Con la fundación Creciendo Y me acuerdo Los miembros De la fundación Me preguntaban ¿Dónde se ven resultados? ¿Cuándo se van a ver resultados? Entonces yo les decía Nosotros nunca Nos vamos a ver los resultados Estos resultados Esto va a dar resultado Cuando esos chicos Sean padres O cuando sean grandes En 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 transmitir O poner Como la La lectura Como parte de su vida Y ojalá Alguno La escritura Pero bueno No son los resultados De todas esas cosas Entonces Voy a decirle a un político Tradicional Mirá Vamos a invertir En cultura No te sacan Corriendo Bueno Al tiempo Si te sacan Pero Pero nadie va a invertir En algo que no va a ver El resultado Y Y bueno Ahí estamos Así nos va Y Y las consecuencias De lo que se ve hoy Es consecuencia De cómo Se fue viviendo Bueno Muy bien Es una previa La charla Que vas a tener mañana Seguramente Se puede emprender A través de YouTube Y seguramente Después lo van a poder compartir Porque esto de YouTube Tiene esta posibilidad De volver a leer Así que Ya sabes Va a estar Juan Manuel Robledo También ahí En lo que es la conducción Así Va a ser de moderador Presentador Lo bueno de YouTube Es que a la vez Podés intervenir Con un chat Podés hacer preguntas Y bueno Va a ser el moderador De las preguntas Y las respuestas Sobre eso Ojalá no sea aburrido Lo único Ahí tienen Entonces mañana La posibilidad De participar Después Si no Seguramente Adquirir el libro En TXT Lo buscan en Facebook Y ahí van a poder conocer Un poco Para adquirir este libro Que habla de estos temas Que hemos tratado Ahora en el ámbito Del deporte Destacar que la Liga Escobrense Está planeando Hacer una copa de verano Ya Distintos clubes Del partido de Pilar Decidieron bajarse De esta copa de verano Por distintos motivos Prefieren Proyectar Trabajos Para el próximo año Y como no tiene premio Se bajaron Ya anunciaron Que se bajaron Manzanares Monterrey San Alejo Flecha Azul Labrojal Villarrosa Y Atlético Toro Todavía están en duda Celaya Presidente de Erqui Unión Y Atlético Pilar Esos están en duda Se van a jugar La copa De verano Que sería En diciembre Y en enero Y que bueno Es lo que prevén De la Liga Escobrense Vamos a ver Que pasa Nos vamos a la pausa Enseguida regresamos All Glass Para brisas Sinónimo de calidad Y profesionalismo En la provisión E instalación De cristalería automotor Desde 2014 Atendiendo las necesidades Del mercado automotor En zona norte Consultanos En Delviso Colectora 12 de octubre Esquina Santo Domingo A metros de Panamericana Y Ruta 26 Puente Barrio El Rocío Pilar José Uriburu 416 Ex Ruta 8 A cuadras del tanque de agua Taller perteneciente A la red de servicios Pilkington Y homologado Por SEPIA Argentina Contamos con todos Los recursos Técnicos y humanos Para brindar El más eficiente servicio Atendemos a todas Las compañías de seguro Consultas Al 02320 406030 406070 All Glass Para brisas Ahora podés pagar Tu factura de Telered Con Mercado Pago Con tarjeta de crédito En cuotas Y sin interés A través de nuestra sucursal virtual Telerred Más conectados Un estado que prioriza la salud Estando más que nunca Cerca de cada pilarense Más que nunca Cerca de quienes trabajan Para darle batalla A esta pandemia Más que nunca Cerca de quienes lo necesitan Más que nunca Presentes Pilar Municipio Teniendo en cuenta La situación particular Que estamos atravesando Te recordamos Que podés hacer Tus consultas De manera online A través de nuestra sucursal virtual Redes sociales O por teléfono Al 080010 810-22253 Cuidémonos Entre todos Telerred Transur Sociedad Anónima Es una empresa Que se dedica A brindar servicios De higiene urbana Y medio ambiente Nuestro compromiso Es lograr la eficiencia En el servicio Cuidando Y preservando El medio ambiente En el conjunto De nuestras actividades Y operaciones Transur Sociedad Anónima Al servicio De la comunidad Sindicato del personal De industrias químicas Y petroquímicas De la ciudad Del Pilar Servicios Que brindamos Al afiliado Policonsultorios Exclusivamente Para afiliados Al sindicato Atención En sede gremial Asesoría legal A los trabajadores Afiliados Miércoles A las 13.30 Doctor Germán Álvarez Para la familia Que recibe Un nuevo miembro Le brindamos Un ajuar Con diversos artículos Para el recién nacido Atención gremial Todos los días De lunes a viernes De 8 a 17 horas Sindicato del personal De industrias químicas Y petroquímicas De la ciudad Del Pilar Alcina 666 Entre Bolívar Y Lorenzo López Sergio González Secretario general Sindicato químico De Pilar Hay un equipo Que está acá Que cuando más lo necesitas Estés donde estés Vayas donde vayas Estás siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero Sos vos Viajar es la mejor inversión Es por eso que Agencia del Triángulo Parador Pilar Te recuerda que trabajamos Con las mejores empresas De transporte de pasajeros De Argentina Más de 40 años De destacada trayectoria En nuestra ciudad Hicieron que seamos Únicos Si, únicos 485 En el centro De Pilar Pero no 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 LR 100 años mereciendo la confianza de Pilar Prendas para caballeros en el 670 de Lorenzo López y Shopping Torres del Sol Seguía River Play junto a Radio X Pilar FM 100.3 o radioxpilar.com.ar Participa por importantes premios junto a River Pilar La obra social de aeronavegante se abre a la comunidad Volamos con vos, cuidando tu salud Encontranos en nuestra sede de colectora Este, Ramal Pilar, kilómetro 44 Volamos con vos, cuidando tu salud Ya abrió su nueva y más grande sucursal La Cadena Eco Eco Camaño Emplazado en un predio de 11.150 metros Y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados Playa de estacionamiento para más de 250 vehículos Además de lo clásico, juguetería, electrodomésticos Y como siempre, calidad y precio Porque siempre, siempre hay una Eco La fuerza del campo está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador está en la UATRE Jorge Herrera, Secretario General UATRE, OPERA Si buscas un lugar donde cuiden a las mascotas Pasá por El Gallo Alimentos para mascotas Accesorios Balanceados Cereales Leña Carbón y Gas El Gallo Entregas a domicilio Comunicándote al 0230-442-1648 Química de pequeños animales Vacunación Cirugías Laboratorio Farmacia Lo podés hacer al 155-451-0830 El Gallo Y Veterinaria Y Veterinaria Porredón 1190 Pilar Compartimos un nuevo bloque de esta edición Vamos a ir a lo que fue la visita del Subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires Javier Lobera Quien estuvo visitando el Club Deportivo San Alejo Y después estuvo visitando el Polideportivo en el que actividad que estuvo presente también el director de deporte Fernando Trillo y también el intendente municipal Pero en este caso vamos a tener la palabra de Lobera y de Trillo Sorprendido, alegre por la visita Muy agradecido a Federico, al intendente, a Lucía, a los compañeros de acá de Pilar por la invitación Y la verdad es que resalta mucho el valor del trabajo social que viene haciendo la institución del Club Este Se nota el desarrollo que tuvo este último tiempo y es parte de las políticas que nosotros queremos impulsar como Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires Son recorridas que imitan o que repiten prácticamente en todos los distritos, ¿no? Sí, empezamos a recorrer ahora en esta última etapa después de cuando se empezó a controlar un poco el proceso de la pandemia Nuestra gestión empezó en la mitad de la pandemia Nos abocamos en la etapa inicial a acompañar las necesidades sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Y actualmente ya estamos abocados 100% a colaborar y a impulsar el desarrollo deportivo de la provincia Bueno, y en el marco de esta pandemia también han lanzado una serie de programas de ayudas, ¿no? Tendientes específicamente a estos clubes de barrio Sí, venimos articulando programas de Nación, programas nuestros Programas estamos tratando de orientar todos esos recursos que existen a nivel de la estructura del Estado Para impulsar el desarrollo de los clubes de barrio, mejorar la documentación de los clubes Creemos que el trabajo mancomunado del Estado Más el compromiso social de las instituciones, de la ciudadanía Nos va a mejorar el estado actual del deporte dentro de la provincia Javier, y una más, ¿cómo imaginan la post-pandemia? La post-pandemia la vemos complicada Vamos a tener muchas secuelas Una cola larga de este proceso en el cual vamos a tener que, como Estado Abocarnos a ir a rescatar a las instituciones, a potenciarlas Y a recuperar el deporte como lo vimos previamente Igualmente nosotros tenemos la expectativa que el año que viene sea el año del deporte Dentro de la provincia de Buenos Aires y a nivel mundial, sea el año del deporte Con los Juegos Olímpicos, con la Copa América dentro de la provincia de Buenos Aires La Copa América en la Argentina Y el rebote que se va a producir al estar tan limitado de realizar actividades deportivas Venimos con el subsecretario Javier, que es un placer de recibirlo Y mostrarle las instituciones deportivas que tenemos hoy acá en Pilar Y bueno, vinimos al Club San Alejo, que es uno de los clubes que nos abrió la puerta Desde el primer momento al proyecto nuestro y nada, muy contento por eso Bueno, ahí también se fue conforme, contento con lo visto Y con el compromiso que ha visto tanto de los vecinos como también desde el área oficial Desde el área de deporte, nos contaba recién Exactamente, está muy comprometido con el deporte social como nosotros Y bueno, es la idea de recorrer y empezar a coordinar un trabajo en conjunto Para poner de pie a las instituciones deportivas de los barrios, ¿no? Fernando, también le han traído algunos elementos deportivos que se han entregado al Club, ¿no? Exactamente, un gesto con la institución que viene desarrollando Ah, bueno, si no seguís por aquella, seguís de hecho Una actividad muy importante Muy importante Así que nada, más que nada un gesto Pero más que los materiales deportivos, queríamos mostrar la realidad en uno de los clubes más fundamentales de Pilar Bueno, y también han estado o van a estar en el Polideportivo y en algunos otros lugares, ¿no? Bueno, vamos a recorrer el Polideportivo de Pilar, que es muy importante para Pilar Para mostrarle la infraestructura que tiene Pilar para iniciar una actividad deportiva a futuro Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a la palabra de Silvana Amarrece Porque la Fundación Filantrópica abrió una sede en el partido de Pilar ¿De qué se trata y cuál es el trabajo? Nos lo cuentan en la nota Abrir una sede acá en Pilar La Fundación realmente es de Villa de Lina El señor, el presidente es Alberto Rizo ¿Qué en realidad realiza la Fundación? En estos momentos la Fundación está abarcando todo lo que es donaciones También piensa en la salud Se han hecho operativos de hostalmológicos En estos momentos se está gestionando para que haya un médico generalista Que viene mañana, Alfredo Jumblut Y lo que queremos es llevarle soluciones a la gente que tanto lo necesita A los barrios ¿Han conseguido algunos aparatos ortopédicos? El tema de los aparatos ortopédicos se está gestionando con Nación El Ministerio de Desarrollo de la Nación también se gestiona con provincia Y con las secciones de región quinta y séptima En estos momentos hay mucha demanda de diabetes Se consigue medicación Si no se consigue, se gestiona Para, por ejemplo, diabetes, convulsiones Todo va con receta Todos los casos no son iguales Cada caso se va evaluando Y se va gestionando Y se va solucionando el problema Porque, a ver, la donación uno la entrega Pero el medicamento se termina Lo que se necesita es la continuidad Que esa persona que es crónica O cardíaca, o diabética Que tenga continuidad Que tenga continuidad y no corte el tratamiento Bueno, me decías También reciben donaciones particularmente de ropa Y justamente medicamentos En estos momentos estoy teniendo la ayuda de mucha gente Solidaria Porque hay que decir la verdad La gente ha sido muy solidaria Una chica alma de acá de La Lonja Personas de Villa Rosa, de Agustoni No, la verdad que he tenido respuesta muy buena Me decías que está gestionando en San Pedro La llegada de frutas, verduras también Sí, en su momento yo gestioné con la empresa McCain Y en estos momentos Bueno, ahora estoy gestionando con San Pedro Con dos empresas grandes Para lo que es fruta, verdura Y bueno Hay posibilidad, muchas posibilidades En un tempito atrás pudiste conseguir un par de camiones de papa Y con la firma McCain de Valcarce Se consiguió 22.000 kilos de papa Fueron distribuidos a muchos vecinos Lo primero que se hizo Fue distribuido a comedores, merenderos, soya populares Asentamientos, particulares Vino gente de Escobar No solamente para el distrito de Pilar Se fue para todos lados Esa gestión la había hecho con una asociación civil Hoy trabajo con Astoria Hoy soy delegada de Astoria Y la preocupación más grande Bueno, es la necesidad del más vulnerable Y también estamos pensando De que salieron unas cooperativas de trabajo Que también se están gestionando Nueve, gracias a Dios Siete para Pilar, dos para Escobar Tengo muy buena relación con los otros distritos General Rodríguez Ayer estuve en Rodríguez Con Malvinas Argentina Y bueno, con San Miguel también Y voy a Merlo Merlo es también Tengo gente que tengo que traer una donación De todo lo que es ropa, calzado Tengo muy buena empatía con otros distritos Que y con empresarios de otros lugares Que bueno Que la necesidad no solamente es para Pilar Hay que tener viva la fundación Entonces, bueno Vamos abarcando lo que podemos Y acá, bueno En esta época de pandemia Se ha notado mucho la necesidad También he recibido donaciones De compañeros del Instituto Superior de Formación Docente 51 de Pilar Compañeras de todas las carreras Me han venido a traer donaciones Para las personas que más necesitan Y la verdad que, bueno Yo pertenezco igual al Instituto Pero estoy muy contenta Porque este año Dieron muy buenos resultados Todo lo que se está haciendo Bueno, contamos un poquito Cómo pueden hacer Aquellos vecinos Que quieran tener contacto con vos Acá estamos En Ramal Pilar Kilómetro 52 Puente Dragopián Detrás de la concesionaria Renault En la calle Chillán 160 No es difícil A veces es un poquito de contramano Y el teléfono es 11-23-50-81-68 Es destacar que Lo decíamos ayer Comenzaron algunas escuelas secundarias Y colegios del Partido del Pilar De sexto año En este caso En esta jornada Están los chicos de la 16 La 14 La 30 La 33 Y la 11 Estas 5 instituciones escolares De sexto año Para desarrollar proyectos Sociocomunitarios Y sabemos que Distintos colegios También están programando En distintos días Desarrollar la vuelta Una vuelta Con todos los protocolos Y con poca actividad Pero que bueno Es para ir cerrando el año De alguna manera Vamos a ir ahora A la palabra De Marcelo Herrera Que nos habla De que van a estar Desarrollando La fiesta de la tradición El próximo domingo En horas de la tarde 16 horas En Radio Federal Y bueno Nos habla un poco Cómo va a ser la actividad Estamos en una semana Muy especial Para los que amamos Nuestra cultura Nuestra música Nuestra tradición Y bueno Sí Decidimos Encarar esta fiesta De la tradición Ya teniendo Un precedente En el mes de octubre Con la fiesta De la identidad Esta vez quisimos Hacer algo Un poquito más federal Y bueno Hay artistas De distintos rincones Del país Que van a participar La tecnología Te permite eso Está bueno No tienes que viajar Y te pueden brindar Su música De todos los lugares Del país Claro Exacto Exactamente Exactamente Bueno La idea un poco De mostrar El diferente Paisaje musical Que tenemos Tenemos una riqueza Impresionante De música Y bueno Lo queríamos mostrar Un poquito Ahí un poquito Del norte Un poquito Del centro Del sur Y bueno Vamos a tener Por suerte Artistas como Jacinta Cóndoli Que es de Salta Eva Márquez Y Sebastián Soleil Que están en Cosquín En Córdoba César Fete Que es un Bandonionista Y acordeonista De San Roque En la provincia De Corrientes Rosela Libertad Que es de Santa Fe De Humberto Primo Mauro Delac Que es de Maquinista Sabio Los hermanos Paz Que están en el sur En Río Grande Semillas de mi pueblo El ballet Del centro De actividades juveniles Acá en Villa Rosa De la profe Eli Melo Joselo Barreto Que es nuestro crédito Local Acá en Presidente De Berqui Se los recomiendo Que presten mucha Atención a la voz Que tiene Joselo No es Un profesional De la canción Pero Lo hemos escuchado En el circuito Folclórico De Presidente De Berqui Lo hemos escuchado Cantar Y lo hace Muy, muy bien Y bueno La frutilla del postre Es el cierre Con el señor Tomás Lipán Que accedió A nuestra invitación Cuando le comentamos Que queríamos festejar El Día de la Tradición Se eligió Un domingo Para que lo puedan Disfrutar en familia Cuatro de la tarde Para que sea Algo Que se pueda disfrutar En conjunto ¿No? Sí, por supuesto Por supuesto Era la idea La idea de que En familia Disfrutemos De la música nacional Y bueno En este caso La conducción La va a llevar adelante María Ángel Tuva Que es profesora De danzas Acá Del barrio Toro En Presidente De Berqui Y también De Juan Manuel Robledo Mi compañero Que ya lo ha hecho En la oportunidad anterior En la fiesta De la identidad Bueno Esta vez Va a estar acompañado Ahora que Por ahí Se puede tener Un poquito más De contacto Con la gente Decidimos Que no esté Tan solo En la conducción Y bueno María Ángel Y Juan Manuel Van a estar A cargo De la conducción ¿No? Muy bien Pues vas a estar En la dirección general Digamos De lo que es La actividad Y bueno Con esto El esfuerzo También De conseguir músicos En todos los lugares Del país Sí Claro Bueno Yo decidí En esta ocasión Como la vez anterior Estar atrás De cámara Porque hay un trabajo De producción Importante En la coordinación De los artistas De los videos De los artistas En el diálogo Con los conductores Contestando los mensajes Porque la gente Va a poder en vivo Mandar su mensaje Y vamos a pasar El mensaje De la gente ¿No? Para que Se puedan escuchar Los saludos Y bueno Es lindo Tener ese ida y vuelta ¿No? Que da Hacer una transmisión En vivo Muy bien Y van a trabajar Con los videos Como hicieron la vez pasada Para no tener errores ¿No? Con la posibilidad De grabarlos antes Y tener los videos Para que eso No falle Y después del vivo Para estar en contacto Claro, claro Ahí parte en vivo Y parte Que ya está previamente grabada Porque sabemos Que las conexiones De internet No son muchas veces Las mejores Así que Para evitar Cualquier tipo de error Ya tenemos Todo planificado Y va a haber Parte en vivo Y parte en navado Invito a la gente Este domingo 15 A las 16 horas Por las páginas De Radio Federal En Facebook Y en Youtube Se va a ver Y bueno Agradezco también Algunos medios Que van a estar Retransmitiendo Medios que han visto Que la propuesta Era buena Y les agradecemos De corazón Que se sumen A la retransmisión Sí El mismo canal Pilar Lo va a estar Retransmitiendo Después vamos a estar Diciendo los horarios Y el canal provincial De Telered Está atento también A las lindas actividades Que hacen Así que lo van a poder disfrutar Es importante estar en vivo Para el contacto directo Pero después van a tener La oportunidad Claro, claro, claro Es lo bueno Que tienen las redes sociales Como Facebook Como Youtube Que uno Si se lo perdió en vivo Lo ideal es verlo en vivo Porque uno puede dejar El mensaje Y puede acercarle El cariño Al artista Lo bueno es que Queda grabado Y bueno Uno lo puede ver Más tarde Eso es Genial Y bueno Agradecemos también A Canal Pilar Y al canal provincial Que se sumen En la retransmisión En diferido Porque para nosotros Es importante también Que esto que hacemos Con tanto cariño Sea difundido Cariño y esfuerzo Que lleva a hacer Este tipo de producciones Si, mucho esfuerzo Y mucha logística previa Mucha preproducción Como se dice Pero bueno Uno lo hace con el corazón Y porque nos gusta Sabemos que el camino De la difusión cultural Es ese Y bueno Estamos en ese camino Marcelo Decime de vuelta ¿Dónde pueden conectarse Para ver en vivo El próximo domingo? Este domingo 16 horas Por las páginas De Facebook Y Youtube De Radio Federal Buscan Arroba La Radio Federal En todas las redes Estamos así En Radio Federal Y Si no www.radiofederal.com.org Y si no Posteriormente Este Bueno El canal Pilar Y el canal provincial Se van a Encargar de De darnos una mano Con la difusión Muchas gracias Gracias Marcelo Mucho éxito Y estamos en contacto A vos Javier Un abrazo grande A toda la gente De canal Pilar Y bueno Agradecerles una vez más Este El apoyo Que nos dan siempre MP Motos Concesionario Larga la bicicleta Porque MP Motos Te vende la moto MP Motos Todo comienza con un gesto Que crece Se multiplica Y salva vidas Por eso Por eso Si tuviste coronavirus Vámonos Entre todos Telerred Casa Ventura Casa Ventura Librería Librería y juguetería Todo lo que sus hijos Necesitan para el colegio Y al mejor precio Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar Juguetería Con todas las novedades Amplio stock Y si no lo tenemos Lo encargas Y nosotros Te lo traemos En librería y juguetería Casa Ventura Una tradición en Pilar Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar El Honorable Consejo Deliberante Del Pilar G. San Martín 972 O bien comunicarte Al Telefax 0230 466 92 35 Escribinos Dejando tu consulta A delpilarprensahcd Arroba gmail.com Honorable Consejo Deliberante Del Pilar Canade Fondo Toca Trim Peer Gl 노력 Pleasure Dejando Along 學 Hans Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones in the day Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories Yo siempre voy Yo soy de arte De corazón Cumbia, cumbia Cumbia protesta Me voy para la marcha Junto a mis compañeros Ahora te dejo todo Porque antes yo lo quiero No dejes de ni a partido ni a gobierno Aquí manda el estatal ¿A dónde va? El nuevo atmosférico Los dos hermanos Servicios de desagote De pozos y cámaras Pedidos al 0230-425-0094 Atendidos por sus dueños 0230-425-0094 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compartimos un nuevo bloque de esta edición y vamos a estar con los detalles de lo que ha dado a conocer el municipio, que tiene que ver con la apertura de las plazas. Una imagen que ya nos habíamos acostumbrado con la plaza cercada y esto tiene que ver con la información que brinda el municipio con el cambio de la fase, de fase a distanciamiento social, dejamos la ASPO. Y esto tiene que ver entonces con la apertura de la plaza de octubre, que estaba cercada totalmente, que no se podía entrar, que nosotros en mayo nos sorprendía a todos, pero después es como una imagen que teníamos incorporada. Bueno, ahora ya se puede ingresar a la plaza, igual que todas las plazas del distrito, estaban todas cercadas, no se podían sentar tampoco en los bancos. Bueno, toda esta apertura se ha dado, siempre respetando la distancia, con el tapabocas. También se dio la apertura de los shoppings, lo que sí no están abiertos los locales gastronómicos, pero que hay una apertura de shoppings en el partido de Pilar. Se han quitado las vallas, algo que venían reclamando los comerciantes la semana pasada, que bueno, estas vallas que sirvieron para, en sucursales bancarias y en distintos puntos de Pilar, que era para que la gente pueda caminar con más espacio. Bueno, todas estas cosas han cambiado a raíz del cambio de etapa y que bueno, recién lo veíamos con esta imagen de la plaza de Pilar. Ahora vamos a ir a la palabra de Víctor Lescano, que nos habla de lo que fue la quinta fiesta de Manzones. Se cumplió el quinto año que lo vienen celebrando, con una etapa especial, porque fue con actividades presenciales y otras que fueron virtuales. Hoy recordamos el quinto aniversario del paso a la inmortalidad del doctor Luigi Benvenuto Manzones, el que fundó estos lugares en el año 1906 y 1907. Hoy se está realizando, corrió peligro de no realizarse. Corrió peligro de no realizarse, bueno, por todos los protocolos del COVID y bueno, por algunas cositas que había necesidad de poner en punta, pero bueno, finalmente se pudo llegar a cabo, ¿no? La visita, ¿está esperando la visita del intendente también? Esperamos la visita del señor intendente, de los funcionarios, ya llegaron los chicos del ceremonial y de la música y bueno, está arreglado el lugar y bueno, esperamos la presencia de los excombatientes. Es una fiesta que tiene tres puntas, diría yo. Un homenaje al general Belgrano, que lo vemos acá a nuestra espalda. Un homenaje a los veteranos de guerra, porque acá a media cuadra se va a realizar la plaza crucero general Belgrano. Bueno, ya hace más de seis meses que no hay ningún acto oficial, podemos decir al aire libre como este. Así que se reinician, podemos decir. Podemos decir que de alguna manera está empezando a reiniciarse los actos y bueno, Manzón es pionero. Así que agradecemos de que nos hayan podido acompañar ustedes también con la televisión y bueno, los esperamos a todos para rendir homenaje a los excombatientes de Malvinas, ¿sí? Nuestra idea era hacerla en la plaza, en el lugar de la plaza, porque con eso soñó un veterano y ex tripulante del crucero Belgrano, Díaz, que es de Alberti y falleció ahora, el 9 de octubre. Entonces, nuestra idea es ponerle plaza crucero general Belgrano y el paseo de la familia que se llame Daniel Díaz. Le vamos a pedir la plaza, justamente le vamos a pedir la plaza a crucero general Belgrano para poder homenajear a Daniel Díaz, excombatiente de Malvinas, de nuestro partido de Pilar. Si nosotros no homenajeamos a nuestros héroes, ¿quién los va a homenajear, Omar? Está perfecto, está perfecto. Hubo un hombre muy conocido, muy querido también de la zona de Manuel Alberti, todo Pilar, ¿no? Siempre desfilando en todos los actos que ha habido, bueno, se lo quiere recordar acá. Un referente fuerte de Alberti y lo queremos traer acá porque acá mismo, en este lugar, se le dio un pergamino, un homenaje, un recuerdo con el anterior director de cultura en el año 2018. A la hora de comprar o recargar su matafuego, Seguridad 2000 SRL le pone el sello de calidad, innovadoras instalaciones y un servicio de primer nivel, elementos de seguridad, luces de emergencia, detectores de humo y mucho más. Seguridad 2000 SRL, Avenida Perón 1037, a metros del cruce de Erqui, 02024 480 530 y 4480 531. Una empresa comprometida con la seguridad de su comercio, industria y hogar, y sobre todo, la seguridad de su gente. A la hora de comprar el día, vuelve como la suya de la garganta, no ha estado querida, en explosión, gol de la ña, büyük data el carácter. No podía que la escuela solicitaría era el corte de baúl. La Gran Mila llegó a apilar el más rico y delicioso sándwich de milanesa. La Gran Mila. Completo 350 pesos. Simple 300. Envíos Zona Pilar sin cargo. Envíos Zona Pilar sin cargo. ¿Qué estás esperando? La Gran Mila. Pedilos a nuestro WhatsApp 11 21 63 25 77. 11 21 63 25 77. La Gran Mila. Búscanos en Instagram. Arroba LA.granmila. La Casa de los Jinx. Segunda selección y discontinuos. La Casa de los Jinx. La mejor atención. Casa Central. Ruta 8262. A metros de Carrefour. En Rivadavia 412. Casi esquina Tucumán. Y en Rivadavia 8 37. Frente a la Eco de Rivadavia. La Casa de los Jinx. Segunda selección y discontinuos. Soy de Pilar, Buenos Aires, República Argentina. Hace un año tomé la decisión de unirme al primer y mejor club de vacaciones. Exclusivo totalmente de cruceros. Hoy es posible viajar pagando menos. Sin endeudarte. Y si te interesa emprender. Podés viajar gratis. Y ganando dinero. Sumate al primer club de vacaciones. Exclusivo de cruceros. Asociado con las principales navieras del mundo. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando. Te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online. A través de nuestra sucursal virtual. Redes sociales. O por teléfono al 0810 810 22253. Cuidémonos entre todos. Telerred. La bancaria. Nuestro sindicato. Tu carnet vale. Hotelería. Salidas. Convenios con Megatlón. Precios especiales para afiliados. Viajes de boda sin cargo. Kit de nacimiento. Kit escolar. Servicios fúnebres gratuitos. La bancaria. Nuestro sindicato. Estanislao López. 538 tercer piso. Secretario en Pilar. Daniel García. Secretario General. Sergio Palazzo. Sindicato de Empleados Municipales de Pilar. CEMPI. Nazar 1235. Pilar, Buenos Aires. Telefono 0230 4260 666. Afiliate. Y disfruta de cientos de beneficios. Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta. Parque y servicios. Todo para el afiliado o su familia. CEMPI. Ventaja de pertenecer. Secretario General. Luis Niño. Equipamiento Natali. Encontrás todo para tu comercio. Equipá tu comercio en equipamientos comerciales Natali. Encontrás desde cocina, familiares, comerciales, freezers, heladeras, cámaras, mesadas y bazar gastronómico. Todo para el profesional. Aquí en Pilar. Ubicado en Colectora 12 de Octubre y Alejandro Cuarto. Te esperamos. Te esperamos. Compartimos un nuevo bloque de esta edición. En el ámbito del básquet destacar que hubo una reunión clave ayer entre la asociación de jugadores, también clubes y desde la máxima categoría definieron que tanto el torneo federal como la liga argentina van a tener los comienzos. Liga argentina a fines de enero y comienzos de febrero. Y el torneo federal a partir de febrero. Todavía falta definir si va a ser como una burbuja, como en la liga nacional, todos en un mismo lugar. O van a viajar como se hizo toda la vida. Así que vamos a ver qué pasa. Pero lo concreto es que han avanzado y que ya pusieron fecha. Algo que estaban pidiendo los jugadores, cuerpo técnico, porque están sin trabajo muchos de ellos. Y también estaban esperando ver qué se resolvían por las autoridades de las distintas divisiones, disciplinas del básquet. También el básquet femenino, también está incluido dentro de esta reprogramación que van a comenzar a fines de enero y comienzo de febrero. Y otra más del básquet que tiene que ver con Jonathan Treise, que ha conseguido una nueva victoria. Su equipo, tercera victoria ayer frente a Our Basket de Bahía Blanca. Bueno, consiguieron una nueva victoria y su tercera victoria en este torneo que ha empezado hace muy poquito tiempo. Que se juega en la liga y que se juega muy seguido. Y Johnny es uno de los bases que está siendo titular y siendo una de las figuras de gimnasia de Comodoro-Rigabia. Nos queda repasar el pronóstico del tiempo. Para ver cómo se viene para los próximos días y me indica el servicio para mañana. Mínima 15, máxima 27 grados despejado. Para el viernes, mínima 16, máxima 30. Continúa buen pronóstico. Y para el sábado va a estar inestable. Con mejoras temporarias, mínima 15, máxima 26. Mejora algo para el domingo. Pero siguen las lluvias. Desde hace varios días, el extendido indica que el sábado llovería y parece que no se corre. Nos queda destacar que usted nos puede ver a las 13 y a las 20 por la pantalla de Canal 7 o el 40 de Telered. Y si no, nos busca por la plataforma YouTube por Canal Pilar. Hasta mañana. Chau. Chau.